Comentarios desde el Banco Central Europeo, varios miembros han hablado hoy de la autoridad monetaria, nos están desviando del mantra de dependencia de los datos, reunión a reunión y más en ese entorno de incertidumbre política en algunos países europeos. Comentarios leemos en Reuters de Martin Cazax, miembro letón del Eurobanco, dice que no hay que precipitarse con la relajación monetaria. Esta mañana también hablaba el economista jefe Philip Lane, dice que si la base se mantiene, el escenario base, habrá más recortes en los tipos de interés. Luego repasamos todo esto a partir de las 4 de la tarde. Ahora toca análisis, saludamos a Ricardo Tomás, es asesor del Fondo Multigestión Basalto USA. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes Javier. Encantado de hablar de nuevo contigo. ¿Cómo ves los mercados, Ricardo? ¿Cómo están? Y sobre todo, ¿cómo ves las cosas? Pues bueno, tenemos unos mercados, especialmente los principales índices americanos, que están en máximos, no así las pequeñas y medianas empresas. Y bueno, parece que la situación pudiera continuar así, si no nos salimos de la situación en la que se encuentran los mercados o lo que están en la fase en la que se encuentran, que es que consigamos evitar una recesión, un aterrizaje suave o ni aterrizaje, simplemente lograr evitar todos los males económicos que podrían venir derivados de esa recesión. Ahora mismo esos son los principales miedos que puede tener el mercado. También, evidentemente, la incertidumbre que puede provocar las elecciones presidenciales en Estados Unidos en noviembre. Pero bueno, esperamos que la tónica general del mercado alcista siga, continúe en los próximos meses, aunque sí que es verdad que en algún momento debería llegar una corrección que podríamos catalogar como sana para poder continuar subiendo posteriormente. Es posible que estacionalmente, como siempre digo, los meses de agosto, septiembre, sobre todo en la última parte de septiembre, después de la semana de vencimiento de opciones y futuros, pues suele ser la que peor se comporta el mercado. Pero bueno, también, como decíamos, estamos en un año presidencial y pueden pasar muchas cosas, porque a los políticos a veces les interesa que el sentimiento sea bueno de cara a ir a las urnas. Mañana ese primer debate entre Donald Trump y el actual presidente, entre Joe Biden. Citabas esa corrección, que puede ser sana. ¿Motivos de la misma? ¿De dónde podrían venir? ¿De beneficios empresariales que no fuesen lo suficientemente sólidos? Empieza ya la campaña, ya vamos conociendo algunos números. ¿De una macro deber debilidad en el frente económico y también en ese mismo de una evolución decepcionante, de un descontrol todavía de la inflación? Pues yo creo que los beneficios han sido bastante sólidos en los últimos meses o cuentas trimestrales que han presentado las grandes empresas, especialmente en las grandes empresas tecnológicas americanas, que al final representan por capitalización una parte muy importante de los grandes índices americanos, quitando el Dow Jones, que es equiponderado. Por tanto, bueno, los beneficios sí que podrían ser un punto de, un toque de atención muy importante en caso de que no salieran o que salieran por debajo de lo esperado, pero si la macroeconomía no muestra síntomas claros de desaceleración, tampoco se esperan que los beneficios que han sido sólidos hasta ahora vayan a revertirse. Por la parte macroeconómica, pues sí que es verdad que hemos tenido una macro relativamente fuerte, por lo menos suficiente para evitar esos miedos de recesión o de aterrizaje suave, y sí que podría ser otro toque de atención también importante en el caso de que, por ejemplo, el viernes que tenemos datos relativos a la inflación en Estados Unidos, pues saliera un dato sorprendente, que ahora mismo el mercado no se espera y que nos indicarán que los precios están subiendo y que, por tanto, la FED debería recalibrar o retrasar las posibles bajadas de tipos de interés. Y respecto a la inflación más baja, que también preguntabas, pues bueno, sí que hemos visto retroceder a la inflación, pero ni en Europa ni en Estados Unidos hemos llegado a los niveles que quieren los bancos centrales, que son los entornos del 2%. Es verdad que los últimos tramos de inflación, siempre que son los que más cuestan de bajar, nos situamos en 3, 3 y pico por ciento, y bueno, ahí será la gran guerra. ¿Nos quedamos en la situación que estamos que puede ser relativamente buena para la economía, para que sigan creciendo los beneficios empresariales y para que los mercados puedan seguir al alza o se rompe algo y por contra pudiéramos entrar en una recesión? Y hablando con esto de los precios, dos preguntas. Profit Warning de General Mills, Ricardo, es el fabricante de los populares cereales chirios, dice que los consumidores se siguen decantando por alternativas más baratas. ¿Se tiene el inversor que seguir fijando en empresas con elevada capacidad, con gran poder de fijación de precios? ¿Por aquí manejas alguna idea? Pues, a ver, evidentemente, siempre que tenemos productos sustitutivos, como puede ser el caso de cereales General Mills, que aparte de cereales, pues tiene chocolatinas y diversos productos, lo importante aquí es el poder de marca que puedas tener. A mí se me ocurren, por ejemplo, Coca-Cola, la empresa Coca-Cola, que es verdad que Coca-Cola no solo son las bebidas, el refresco en el que todos pensamos, pero sí que en esa parte del negocio de Coca-Cola sí que tiene un poder de marca suficientemente importante porque la mayoría de las personas, porque Coca-Cola no suban un poco el precio, no van a dejar de tomar Coca-Cola. De hecho, pues es la líder mundial y al tener esa capacidad o esa imagen de marca tan fuerte, pues tiene capacidad de fijación de precios. Otro tipo de empresas que pueden tener capacidad de fijación de precios, pues aquellas que tienen barreras competitivas muy importantes de entrada, como pudiera ser en este caso NVIDIA, por el desarrollo de los microchips de inteligencia artificial, que si bien hay otras empresas que fabrican chips parecidos, pero llegar a ponerse al nivel tecnológico que tiene NVIDIA es muy, muy complicado. Y luego tendríamos una tercera derivada que serían las marcas de lujo, lo que puede ser Ferrari, Louis Vuitton en el mercado europeo, pues bueno, la gente no va a dejar de comprar los automóviles Ferrari o los artículos de lujo de Louis Vuitton porque suban algo el precio. Entonces, son empresas que también tienen esa capacidad. Bienes sustitutivos, bienes complementarios, bienes sobre los que el consumidor puede desplazar lógica y racionalmente su consumo. El consumidor sigue un poquito asfixiado por los todavía altos tipos de interés y por esa evolución de los precios de bienes y servicios. Se están viendo sectores que se están quejando de ello, sectores que se beneficiaron mucho en la época pospandemia. El Profit Warning también del pool, de esa empresa fabricante de componentes y material para piscinas, ayer vimos lo que arrastró a Fluidra, pero claro, bienes de consumo duradero, los que dan utilidad interesante al consumidor, empresas de muebles, empresas de electrodomésticos, ¿estas pueden sufrir el consumo discrecional? Pues evidentemente, como comentaba, son empresas que se comportaron espectacularmente bien durante la pandemia porque al final empresas de electrodomésticos, muebles o hasta piscinas, pues se beneficiaban de que el consumidor no pudiera salir de sus hogares. Entonces, si no podías irte de vacaciones y pagarte un crucero, te podías construir una piscina en casa o podías cambiar de electrodomésticos. Ahora la situación ha cambiado, estamos en un entorno totalmente diferente, la inflación y los tipos de interés pues han llegado a niveles muy altos y son empresas que están sufriendo. De hecho, los datos de construcción en Estados Unidos pues no son todo lo buenos que podíamos esperar, pero también es verdad que la situación puede cambiar, que estamos en la parte alta del ciclo de tipos de interés, que la FED ya se está planteando en los próximos meses hacer reducciones de tipos de interés y por tanto, pues todos esos sectores podrían verse beneficiados del alivio que puede suponer para las familias todo ese proceso tanto de desinflación como de reducción de tipos de interés. La gente ahora prefiere irse de cruceros que montarse y fabricarse una piscina en el jardín. Carnival ayer mejoraba sus expectativas, ve fuerte demanda, ve precios al alza y se lo puede permitir, ha subido un 13% en dos días y Pool, la empresa de piscinas, ha perdido un 9% en las dos últimas jornadas. Gracias a Ricardo Tomás, asesor del Fondo Multigestión Basalto USA. Gracias, como siempre. Un saludo. Un placer, Javier. Un saludo. Adiós, Ricardo.